Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, que Dios los bendiga hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Inmaculado Corazón de María lo siga cubriendo con su manto. 12 de junio 2021 Memoria del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María Primera lectura Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 al 21 Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial 102 El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron. Y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Charitín Love, a Teresa Torres y a Sandra Elizabeth Suárez. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre Santísima los siga guiando por el camino de la santidad. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en este día maravilloso, sábado 12, alabando a María, glorificando a la Madre de Dios, exaltando su belleza, su corazón inmaculado, ¿verdad? Ayer celebramos el corazón de Jesús, el sagrado corazón, y hoy el corazón de María. Dice en el Salmo, el Señor nos colma de sus bendiciones, ¿verdad? Estamos bendecidos, estamos extasiados con estos dos corazones que nos aman, que nos bendicen, que nos recuerdan, que somos sus hijos y que se preocupan por nosotros. Hablando de Jesús, no podemos dejar de hablar de María, y hablar de María no podemos dejar de hablar de Jesús. Así que son estos dos corazones enlazados por el mismo amor, por el mismo, los mismos corazones sufriendo por la humanidad, sufriendo por mí, sufriendo por ti, para que no nos perdamos, hermanos. Estos dos corazones maravillosos que son al unísono para amarnos, hoy nos dice cuánto María se preocupa por nosotros. Nos narra este Evangelio Santo de cómo, pues, Jesús se perdió en la caravana, ¿verdad? Cuando fueron a la fiesta. Que se entiende por qué se perdió Jesús. Porque en ese tiempo, cuando hacían esos viajes grandes de dos, tres días, dice que se llevaba, las mujeres iban en unas caravanas y los hombres iban en otros, en otras caravanas separados. Y los niños podían ir con los hombres o con las mujeres donde ellos quisieran ir, pues, cuando ya estaban grandecitos. Por ejemplo, Jesús tenía 12 años. Entonces, él ya podía irse con quien quisiera. Por eso se entiende que Jesús, pues, se separó de ellos porque no sabían con quién iba, si con Jesús o con María. Pues, el hecho es que Jesús ya no iba con ellos. Y para comer y para hacer algunos descansos, pues, se juntaban las caravanas. Entonces, se dieron cuenta que se vieron José y María y no llevaban a Jesús ni uno ni el otro. Entonces, se les pierde y se dan esta angustia. Llega esa angustia a sus corazones tan grandes como padres, hermanos. O sea, cuando se nos ha perdido un hijo por algún ratito, a veces en una tienda o en un lugar. De hecho, yo me acuerdo que yo me perdí en una feria que hacen aquí cuando yo era niña y yo sentía morirme porque yo sabía que no iba a volver a ver a mi mamá. Esa era mi angustia y mi dolor. Y cuando la encontré, pues, yo sentí muy bonito porque yo sabía que... Yo pensaba que no la iba a volver a ver en mi niñez, ¿verdad? Y es muy triste, es muy feo. Mis respetos para los padres que han perdido un hijo y que no lo han encontrado. Nosotros en nuestra familia tenemos una tía que ha perdido un hijo. Ya lleva 20 años y no sabe de él. Es una angustia terrible, es un dolor muy fuerte no saber dónde está tu hijo, ¿verdad? ¿Cómo creen que estaba María y José? ¿Sabían que habían perdido el encargo maravilloso que Dios les había encargado a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué respuesta iban a darle a Dios? Por eso se van y lo encuentran predicando en la iglesia, predicándoles a los sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley y era algo maravilloso lo que él les estaba diciendo. Y dice que le dijo, María, hijo, ¿por qué te has portado así? Y él le dice, ¿pero por qué me buscaban? ¿Por qué se preocupan? ¿Acaso no debo yo de ocuparme de las cosas de mi padre? Dice que María no entendió la respuesta, pero todo lo guardaba en su corazón. Hermanos, recordemos que María todo lo guardaba en su corazón para poder entender, para poder meditar todas las cosas que a ella le estaban pasando, cosas que a veces no lo podía comprender porque eran cosas de Dios, eran cosas del Espíritu Santo. A veces a nosotros también nos pasan cosas que no las entendemos. De momento no sabemos cómo reaccionar, qué hacer, por qué. Y así le pasaba también a María porque era humana, era como nosotros, menos en el pecado. Y por eso ella guardaba todo, pero nunca se quejaba, nunca reprochaba, nunca decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Siendo que hay personas que les pueden pasar, personas malas, así dice mucha gente. ¿Por qué hay tantas personas malas en el mundo? Y habiendo personas buenas, Dios se las lleva o les pasa algo. Esa es la respuesta muchas veces de las personitas que no entendemos el mensaje de Dios, que por alguna razón nos pasa lo que nos pasa y tenemos que meditarlo como María. Pensar por qué nos pasó esto. A lo mejor para que en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón haya un cambio verdadero y que eso nos ayude a meditar porque pasamos por el mundo tan agitados, tan a la carrera, que a veces vamos a la iglesia y ni siquiera nos traemos la palabra de Dios a traerla a nuestro hogar. Hoy en este día maravilloso que estamos alabando a la madre de Dios, pidámosle a María que nos ayude a meditar la presencia de su hijo, la presencia de Jesús, especialmente cuando recibimos su cuerpo y su sangre para llevarlo a nuestra casa, para compartirlo con los demás. Que María Santísima nos ayude con su santa intercesión, con este corazón inmaculado y el corazón de Jesús para abrir el corazón de nosotros, para decirle a Jesús, entra y a María, vive en nuestro hogar. Señor, manifiéstate en nuestras familias para que nosotros también seamos como José y María, responsables y unos auténticos padres para responderle al Señor lo que Él nos ha encargado. Que Dios nos ayude y María Santísima nos cubra con su manto. Que así sea. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, sé que estoy en tus manos. Sé que mi vida, mi cuerpo y mi alma están en tu voluntad divina. Sé que con tu poder, tú me puedes sanar. Sé que con tu poder, tú me puedes levantar. Sé que con tu poder, tú me puedes liberar. Ten compasión y misericordia de mi Señor y dame el alivio que yo necesito. ¿Quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú, Jesús? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Con tu mano majestuosa controlas el mundo entero. Sentado estás en tu trono sentado estás en tu trono gobiernas con vara de hierro ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso y majestuoso no hay nadie como tú ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Creador del universo y toda lengua te adorará ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres grandioso rey supremo no tienes comparación ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tu amor es ilimitado Todos cantamos Todos cantamos a una voz Todos cantamos a una voz Que tú eres nuestro Dios Todos cantamos a una voz Que tú eres nuestro Rey Que tú eres aquel Que nos sostiene En su mano poderosa Señor te pido que me des El ánimo Para seguir luchando Te pido que me des el ánimo Las fuerzas Para no dejarme caer Y si me llego a caer Volverme a levantar Sáname Señor Ten misericordia de mí Cuando te invoco Me ayudas En todos mis problemas Eres tan grande Y pequeño Tú rompes todas mis cadenas Solo tú tienes palabras De vida y salvación ¿A quién iré sino a ti? Tú eres mi resurrección Poderoso y majestuoso No hay nadie como tú ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Creador del universo Y toda lengua te adorará ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres grandioso Rey supremo No tienes comparación ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tu amor es ilimitado Todos cantamos a una voz ¿Quién como tú? Que el poder de Dios Se siga derramando Sobre tu vida Amén